Este programa que va a estar magnífico, de verdad, es un programa que va a estar muy cotorro, van a ser nuestros puntos de vista en varios temas y creo que nos vamos a divertir mucho. Ahorita se va a presentar, no, préstale el micrófono porque no se oye. Pero preséntalo primero. Oscar Pertusa nos va a presentar, venga, es el señor Trillo, nos acompaña también aquí. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Estoy medio enfermo, no he parado, pero estoy bien contento de estar aquí con un gran equipo.